Abel acusa al gobierno de usar recursos del Estado. El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD y Aliados, Abel Martínez, dijo ayer que el gobierno utilizó recursos del Estado para comprar la voluntad de la gente. El candidato del partido opositor se dirigió al país a través de un discurso desde la Casa Nacional del PLD, donde expresó que la democracia dominicana vive un periodo crítico y penoso, al tiempo que afirmó que la alta tasa de abstención en las elecciones es una muestra de rechazo al gobierno por parte del pueblo. Abel Martínez reiteró que este gobierno no debería utilizar de manera tan abusiva los recursos del Estado para comprar la voluntad de la gente. Asimismo afirmó que el pueblo se está desencantando de la política dominicana y que el salario no alcanza. La inseguridad asusta a los padres de familia, la juventud no tiene esperanza en el futuro y el hambre ha vuelto a la República Dominicana. Ahí están las imágenes de apoyo de esta información. Vamos a la pregunta del día, mis amigos. ¿Cuál es su opinión sobre la acusación de Abel Martínez respecto al supuesto uso de recursos estatales para influir en la voluntad popular después de los resultados de las elecciones municipales? Así es que esa es la pregunta. Haganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. 451-3381. ¿Cuál es su opinión sobre la acusación de Abel Martínez respecto al supuesto uso de recursos estatales para influir en la voluntad popular? Yerian, adelante. Miren, estoy buscando aquí una frase que dijo alguien, creo que fue Lionel, no sé, que luego la voy a citar. Ahora, pero el tema con esto es, hay algo que debemos aprender, lo que hemos trabajado política es que la política es como el amor, no se puede forzar. Y esa parte hay que entenderla, la política es como los gustos. Usted no puede forzar a nadie a que le guste una cosa o que no le guste, eso es natural. Y entonces, en política, hay momentos y hay ciclos. Entonces, resulta que si hay un momento determinado que usted tiene que saber que no gusta, bueno, pues no gusta, porque hay momento para todo. Este no es el tiempo del PLD, este, ni de la fuerza del pueblo, y el pueblo se lo está diciendo. Es el momento del PRM y Luis Abinader, y yo ayer hablaba de eso, del ciclo de la confianza. A lo que yo llamo la teoría del ciclo de la confianza, que es cuando el pueblo le pide la confianza a los que gobernaron y entonces se la entrega a los que están gobernando. Y le da un periodo de tiempo para que gobierne. Y no tenemos que hablar de la historia, porque ya lo hemos hablado, 1966, 1970, 1968, luego 1986, y así sucesivamente. El PRD en el 98, 2000, 2002, y el PLD, 20 años, Abel. Abel, 20 años. El pueblo le otorgó a ustedes el beneficio de la confianza y le dio todo. O sea, el PLD, igual que el PRD allá en el año 2002, tuvo todo, mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría de municipios, la presidencia, los medios de comunicación, todo a su favor. Pero el pueblo se cansó. Ahora bien, ¿qué sí debería estar reflexionando tanto la fuerza del pueblo, el PLD, la oposición completa y el propio gobierno? Bueno, ¿qué hay un nicho que yo estuviera celebrando? Yo estuviera celebrando en oposición. ¿Por qué? Porque hay más de un 60% de la gente que no fue a votar. Significa que esa gente ni quieren uno ni quieren otro. Entonces, ¿qué son? Conquistables. Por lo menos en estas elecciones municipales. No sé lo que va a pasar en las presidenciales. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, si más de un 60%, como realmente pasó, yo no sé de dónde saca la Junta, que la abstención fue de un 53%, y yo quisiera que me demuestren eso con números, porque yo tengo los números. Si, por ejemplo, aquí en San Francisco hay un total de 147 mil electores y votaron alrededor de unos, déjame ver, 53 mil, no. La cantidad exacta aquí en San Francisco de votos emitidos, y vamos a hacer ese cálculo ahora mismo, porque a mí como que no me gusta como que me quieran engañar, porque para eso existe la tecnología y la inteligencia. Miren, si de 147 mil 163 electores que había en el municipio de San Francisco de Macorís, entonces solamente votaron 55 mil 188, eso lo vamos a dividir, ¿verdad?, entre los 147 mil 163, y evidentemente me va a dar un 0.37. ¿Cuál fue la cantidad de electores en San Francisco de Macorís? 37%. Entonces eso me está diciendo a mí que un 63% no salió a votar. Entonces son conquistables. ¿Quién los va a conquistar? Bueno, yo creo que el que venga con una idea diferente, mira lo que pasó ahí en las Guaranas, que viene Lelín Campo, yo no sé cuál era su propuesta, no lo conozco, pero aparentemente vino con una idea diferente, con una metodología y barrió ahí, y barrió el gobierno. ¿Por qué? Porque a veces, y esta parte es importante, también hay que entender el ciclo. Abel lo estaba haciendo mal como alcalde en Santiago, no. Santiago es el municipio más limpio del país, pero lamentablemente le dijeron, vamos a hacer un cambio aquí. ¿Lo estaba haciendo mal este muchacho, Carlos Guzmán, en Santo Domingo Norte? No, pero la gente quiso a Betis Jerónimo, y así sucesivamente. Y hay que entender que no es el ciclo del PLD ni de la Fuerza del Pueblo, es el ciclo del PRM. Ahora bien, ¿qué deben hacer? En vez de estar buscando, porque si tú como martillo diste, ahora como clavo aguanta. Ustedes también, cuando eran gobierno, utilizaron los recursos, y no los están justificando, porque aquí no se debe permitir el uso de los recursos del Estado. Pero ustedes, cuando fueron gobierno, utilizaron los recursos del Estado también. Entonces, ustedes saben que la voluntad de un pueblo no se cambia de un día para otro. De la noche a la mañana. No se cambia de la noche a la mañana. Esa fue una decisión nacional, y lo que hay que revisar es cuándo, cuándo, ustedes podrían romper el ciclo del PRM. Bien. Mira, el discurso de Abel yo no lo entiendo. Por eso es que a algunos por ahí le andan diciendo el sintético. Así que ese es el apodo que le han puesto. Porque, en realidad, él analiza que la alta abstención electoral que hubo significa una, como si dijéramos, una muestra del pueblo para que el gobierno cambie diciéndole al gobierno con eso que no está actuando correctamente. Y esa no es la verdad. La verdad es lo contrario. O sería lo contrario. En realidad, si la ciudadanía le hubiese querido decir al gobierno de la nación, ustedes no lo están haciendo bien, sale a votar por la oposición. Y ha sido todo lo contrario. Entonces, no me diga Abel que esa es la razón. No es esa la razón. Lo que pasa es que todavía los gobiernos que hizo el PLD, que fueron en descenso en términos de calidad, sobre todo en el tema de la corrupción, todavía están frescos en la memoria de la gente. Todavía la gente entiende que después de cuatro años, sobre todo con un presidente de la república que ha vendido una idea y la gente le ha comprado la idea de la transparencia total, que no es verdad. Porque hay muchos casos de corrupción propia de este gobierno que no se han tocado, ni se han dicho, ni se han sacado a relucir. Hay muchísimas cosas que se han hecho, comenzando con los 100 millones de pesos de Peñaguaguas, que no se ha hablado de eso. Y los 400 de Gloria Reyes. Los 400 de Gloria Reyes. Pero también estamos hablando de los 8 mil millones de pesos en publicidad. Y Fulcar. Y Fulcar. Fulcar. O sea, hay una serie de cosas que no se ha dicho. Pero qué pasa, pero qué pasa. Que el presidente de la república, como buen gerente, que, porque eso hay que decirlo, es un gran gerente, lo que ha hecho es que le ha dado al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Y lo que quería escuchar era el tema de la corrupción. Y desarrolló un plan, comenzando con el nombramiento de una persona que incluso no estaba en condiciones físicas para esa posición, pero la nombró ahí producto de lo que ya sabemos, el background que tenía Miriam. No fue por buena, por capacidad, no fue. No, no, Miriam es una mujer excelente como abogada, pero era juez. Si yo hubiese sido el consultor jurídico, yo le digo, no, esa no es la persona adecuada. ¿Saben por qué? Porque un juez que se ha pasado 50 años bregando con la justicia penal como juez, tiene una mentalidad totalmente diferente a la de un persecutor que es el ministerio público. O sea, eso desde el punto de vista técnico, le está hablando el técnico. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues sencillamente el presidente le vendió a este país algo que la gente ha comprado, pero si tú te pones a ver, muchos de los temas nacionales están peores que con Danilo. El tema, por ejemplo, de la comida, el tema, por ejemplo, de los precios, todas esas cosas. Pero la gente no se fijó en eso, la gente siguió, como dice Yerian, que se ha inventado una teoría que yo no creo que sea equivocada, pero bueno, tendríamos que sentarnos a manosearla. Y es el tema de la confianza. Que la hay en todo, lo hay en derecho, lo hay en la responsabilidad civil, lo hay en medicina. Porque cuando un médico mete un viturí es porque tiene confianza de que el anestesiólogo puso la cantidad suficiente de anestesia en ese paciente para poder darle una puñalada. Porque eso es una puñalada, lo que pasa es que se vende de otro punto de vista por un asunto terapéutico. Pero bueno, olvidémonos de esa parte. El uso de los recursos del Estado, ¿qué gobierno no lo ha hecho? De hecho, nosotros, Soy la Luna, a propósito, y voy con esto a terminar para darle paso a Carolina Medina, que ya está con nosotros. Soy la Luna se paró en una de las semanas y le dijo exactamente lo que yo planteé en este programa, en un comentario, que esa L.A. no significaba la porque así no se escríbe la. Que eso es lo que quería decir, es Luis Abinader Semanal. Es tu mayúscula. Y él le dijo, bueno, gracias por aclarármelo, pero nosotros todo el tiempo hemos estado, porque él es un tipo brillante para responder. O sea, es un malicioso que siempre tiene una respuesta para poder... Siempre tiene de vuelta. Exacto, exacto, es un malicioso. Y entonces le dijo, no. Sí, pero una de vuelta manipuladora, porque no es la verdad. No, no, pero claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, es una respuesta para tontos. Exacto, exacto, exactamente. Le dijo, bueno, gracias por recordármelo, pero todo el tiempo yo entendí que eso es lo que decía, era que era la semanal, un encuentro semanal con ustedes. Pero ella le dijo lo mismo que nosotros, incluso creo que fui yo que hice ese comentario, de que eso era uso de los recursos del Estado. Y es verdad, entonces, ¿qué gobierno no lo ha hecho? Previo a la campaña, previo a las elecciones, perdón, ¿qué pasó? Ustedes vieron cómo se desbordó, por ejemplo, el asunto de los camiones de comida y esas cosas. Eso es campaña sucia, en cierto modo. Y eso es sucia. Aquí en San Francisco, atención, no se puede llegar a tantos. Faltaron ahí unos sitios. Sí, hombre. Sin arreglar y ahí está, ahí está el agua saliendo. Eso no es el uso de los recursos del Estado para lograr. Ahí está el agua saliendo, aquí frente a la cocina. Sí, hombre, sí, sí, una vagabundería. Eso da asco. Entonces, eso no es una manera de utilizar los recursos del Estado. Pero solamente lo ha hecho el PRM. No, señor. Claro, también. Eso es lo que nos han enseñado durante todo el tiempo que tenemos, lo que nosotros tenemos como sociedad es exigir, que eso no siga pasando. Y debieron prepararse para eso, porque ellos sabían a lo que hizo. Bueno, claro. Bueno, señores, saludo a Carolina Rosa Medina. Saludo a Rafael Díaz, que pasó como regidor. Y ese señor que no tenía un chile. Pasó como regidor Rafael Díaz, Juan Bosch. Qué bueno, porque eso pasó sin dinero. Yo espero que él esté a la altura de las circunstancias. Yo espero eso. Ha aprendido mucho, creo yo. Ahí está. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Yer Yang. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Ahí vemos también a la joven Abril de la jueza del cielo. Sí, a Abril, la que entrevistamos aquí, la ida de Benito Antonio. Creo que el ayuntamiento a nivel de la sala capitular se va a desentar un poquito. No. Ah, no, no. Ah, no. No, peor. No, peor. Es peor, es peor, lo que va para allá. No, no, no. Anota la fecha. Es peor. Busquen esos rostros y esa trayectoria. Bueno. Mire, muchachos. No, no, no. Vamos a ver eso de lado entonces para escuchar los expertos del tema. Y aquí entra Francis, más adelante podemos. Saludo, Carolina. Bueno, ya que me invitaste a entrar. Sí. Preséntanos. Buenos días, Francis. Bienvenido al programa. Ya, ya tú. Cuidado. Cuidado. Termina. Buenos días. Gracias a Dios, las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Francis Rodríguez. Buenos días, amado. Carolina y Yaya. Bien. Entonces, lo que quiero plantear acá es que queda evidenciado que la Alianza Rescate está de rescate, que ha sido, pues, totalmente derrotada. Ha sido un fracaso. Y esto que decía tanto el señor Miguel Vargas Maldonado como Leonel Fernández en su momento cuando se le cuestionaba sobre el impacto que podría tener la unificación o la alianza para los comicios municipales del PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, no es como ellos decían que iban a derrotar al oficialismo, que iban a derrotar al PRM. También me pregunto por las dos millones de firmas del expresidente Leonel Fernández, de un Miguel Vargas y hasta un mismo Luis Ernesto acá, representación del PRD. Y, por otro lado, Abel Martínez, extremadamente desatinado en su comentario. Lo que ellos deben de preguntar... No fue un discurso a la nación, no fue un comentario, fue un discurso. Sí, sí, el discurso. No, pero en alguno de los comentarios, específicamente en este que él refiere, a que la gente no fue a votar y que por eso ganó el PRM, como que es una justificación a esto. Entonces, la pregunta que hay que hacerle tanto a Abel, al Danilo Medina, que ahí lo escuchamos, ya usted sabe, bien bravito, muy molesto, y al señor Leonel Fernández, es, ¿qué pasó? Que si ustedes tienen su gente, no los llevaron a votar o no hicieron que votaran, o no los motivaron o no los movilizaron, o es que sus propios, o su propia gente de su partido, o las bases de su partido, está cansado hasta de ustedes, no solo de la política en general de la República Dominicana. No confían ya en ustedes, están ahí afiliados porque ok, esa es su organización. La gente que yo conozco, que son peledeístas de toda una vida y que no movieron un dedo, o que son de Leonel Fernández y que no movieron un dedo, ustedes deben de preguntarse, ¿qué ustedes hicieron? ¿qué fue lo que sembraron? Porque miren, debemos tener la certeza de que si el PLD no hubiera salido como salió, hoy el discurso y la cantidad de gente que votó por ustedes, o la poca gente que fue a votar, la poca gente que fue a votar, y todos aquellos que no votaron, ¿qué ustedes hicieron y qué sembraron para que ustedes no tuvieran una mayor cantidad de votos? O sea, aún continúa el rechazo, el dolor y el malestar de lo que dejó sembrado en sus finales, en sus finales, el Partido de la Liberación Dominicana, y la desintegración de la principal fuerza política del país. Esto debe de llamarle a una reflexión muy seria, tanto a Danilo Medina, presidente de ese partido, y principal articulador de lo que le está pasando a ellos, desde esas internas, cuando maltrató a los principales funcionarios que participaron para él imponer su voluntad con el PENCO, desde lo que pasó con Leonel Fernández, y desde también lo que pasó ahora con Abel Martínez, que hubo una participación interna, y quiso imponer a Abel con una supuesta encuesta, donde había gente, lo impuso, pues lo impuso, donde había gente con mucho más posibilidades de que estuviera en una mejor posición el día de hoy. Pero oye, lo peor fue que llevó a su partido a una encerrona, porque lo que planteó fue que esas encuestas eran para ver, para verificar, medir a los candidatos, pero no para elegir al candidato del partido. Que él quería. Que no fue un proceso legal. Que no fue un proceso legal. No, no, o sea, él es un candidato espúreo. Pero imagínese que... Pero mira, lo que dice Amado. No, no, porque en eso estamos claros. Por una cosa del destino, que Abel Martínez gane, si a él le imponen, o lo llevan a una indagación, o no sé si es al Supremo, que tengan como que validar que si es cierto que él puede ser el presidente de la República Dominicana, porque en el proceso interno del partido no lo hizo en base a la ley, lo podrían hasta quitar. Claro, podrían llevarlo al constitución. Danilo Medina, cierro Amado diciendo, Danilo Medina sobre todo, y el mismo Leónel Fernández y Miguel Vargas, ni decir, son los responsables de la situación que ellos están atravesando como partidos. Y lo mismo le va a pasar al PRM si se ponen en esa sintonía que han desatinado mucho en unas que otras cosas importantes. Fíjate, lo primero es que ahí está, cuando uno ve el método de Jón en la descripción de la boleta. No, 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 espérate, espérate, hay que aclarar lo siguiente. Ya no se llama método de Jón, se llama método de Juan. Método de Juan. De Bambó. De Bambó. Se coló. Se coló. De Bambó. Porque fíjate, él no sacó los votos que dice tener, sino que el partido le agregó la otra parte. Miren los regidores ahí, señores. Francis, por el comentario que yo hice, tú como comunicador, como regidor, como ciudadano, ¿cuál es tu cuadria más o menos? Bueno, se mantiene una matrícula que estaba. Y la señora de azul. Sí. La, sí. Porque el PRM votó masivamente en sus candidatos. ¿Recuerdan lo que yo decía? De que no buscaba nada el que fuera como aliado, con excepción de Cristian, el de la barba, Cristian, que es del PHD, ¿eh? Que es del PHD. Ahora que se va a saber. Que es del PHD. Se coló, pero vaya usted a ver, el esfuerzo de trabajo a lo interno del PRM y los servicios que... Cristian Tejada. Sí, Cristian Tejada. Que hay que felicitarlo a todos. Y a... Señores. De esta forma, se va a conformar una sala que no era la que esperábamos. Esperábamos una sala que fuera una sala con diversos partidos, no concentrando el poder en el PRM. Nunca se esperaba que fuera así. No, pero está bien. Pero esa fue la justificación perfecta para lo que dicen... Perdón. Sí, sí. Que me está distrayendo. Verdad. Concéntrate. No, no. No, lo que pasa es que... Estamos planteando un asunto técnico Es que suele pasar. Sí, sí, suele pasar. Pierdo la... Sí. Miren, quizá no se maticá chicle. Yo te estaba prestando mucha atención. Entonces, fíjate una cosa. Ahí le doy la contesta a unos amigos que se hacían la pregunta. Cada partido expone al público una matrícula, la misma que se requiere para ocupar los puestos. El PRM dio muestra de que votó masivamente y que distribuyó muy bien su estructura de poder y que ahí ya tiene una mayoría importante, nueve. Ya el resto está dividido entre la fuerza del pueblo, uno del PRD, que eso, viendo la alianza... ¿Cuál es ese? Oblin, que precisamente le voy a dar unos segundos de fama porque tuvo la cachaza de criticarme y decirme sin vergüenza porque yo dije que Alex era la opción en un comentario. Pero nada más fue él el que salió de la alianza rescate del PRD que debió de salir, como era la estructura que llevaba la candidata que generó todos los votos del mundo, debió él tener, ¿verdad? Él y otros del PRD tener la oportunidad de, diría yo. Si había tantos votos... Si había tantos... Correcto. O si estaban tan bien organizados como lo estuvo el PRM que eso nadie puede criticarlo y que era lo correcto que hiciera un partido que estaba trabajando para ganar la alcaldía y ganar los regidores que ellos pudieran. Si pudo haber ganado con los 13, ganaba con los 13. Eso es correcto. Nadie puede ponerse bravo. Es una competencia. Por lo cual yo felicito, entonces, a todos por igual. Ahora, no es lo mismo querer ser regidor a ser regidor. Bien, gracias, Francis. Déjame concluir porque como estuve distraído. En esa parte... Sí, porque el tiempo mío como que pasa muy rápido y he hablado muy poco. Que en esa parte... Pues no te distraigan, no te distraigan. En esa parte... En esa parte hay que decirle a estos nuevos regidores, incluyendo a los que ya estaban, que yo digo que había que recomponer esa sala porque no habían hecho ningún bien municipal. Pero felicidades a Fermín, a Niqueuri, a... A Abril, la jovencita. Y a Abril, a la que estuvo aquí, la hija de... De Benito. De Benito Antonio. Míralo ahí donde están. Correcto. Y... Y ese muchacho del PLD, pues yo no lo conozco. No, yo no lo voy a abrir. ¿Cuál es el de la izquierda? El de la que... El moreno que está detrás de Rafael Díaz. Yo no lo conozco. Entonces, el más joven de todos que le va a corresponder, mira esto, le va a corresponder al más joven dirigir la primera elección de bufete directivo porque se convierte en secretario de ese momento, que ya en su momento lo voy a explicar. Y eso se trata de... Víctor Abreu. Vamos a recordarle a la gente. El más joven. El más joven.